Bueno mi gente, ¿qué es la que hay? Se reporta este servidor en el 411 con Diego Cangricks por CorrienteLatina.com Y en esta oportunidad tenemos a otro artista de Puerto Rico El tipo suena bien, bien fuerte en Puerto Rico Y recién acaba de soltar su nuevo disco que se llama Luz Solar Estamos hablando nada más y nada menos de MC Ceja MC Ceja, gracias por aceptar la invitación y bienvenido al 411 con este servidor Yeah, 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 gracias a Diego Cangricks y a toda la gente de 411 Gracias por la oportunidad de estar aquí Y de verdad que estoy bien contento de participar aquí en tu programa por CorrienteLatina.com Macho papito, el placer es nuestro papi, gracias por aceptar la invitación La primera pregunta que te tengo es, ¿cómo comenzaste en el género de reggaetón papito? Pues de verdad yo comencé ya para 1991 Estaba cantando en lo que es en la calle, en Puerto Rico, en distintas actividades Pero ya profesionalmente concibí en las tiendas Empecé en 1994 con DJ Eric En lo que era Hip-Habrionics y Strixdown Y de verdad que de ahí al principio Desde el principio el público me dio la aceptación bien fuerte, de verdad Pero no le gustaban mis temas Y de ahí pues me surgió lo que es MC Ceja Háblanos un bloquito más sobre tu nuevo disco que se llama Luz Oral Que ya está en la calle, ¿verdad? Sí, ya está en las tiendas, de verdad Lo pueden comprar en cualquier tienda O si no también lo pueden conseguir en lo que es internet En City Baby, Varsity, iTunes Distintos foros de música Háblanos un poquito más detallado sobre el disco A quienes tienes pautando en el disco Con qué clase de temas viniste en el disco Háblanos un poquito más sobre eso Ah, pues el disco, de verdad, bien elaborado Este tuvo la oportunidad de trabajar con artistas como Gero Star, Gastán, Boraco, Nopi, Mikey Perfecto Valery, Cantor y Frenet, Cassie DJ De verdad, y el disco es un disco que pues Que tiene más temas de... Tiene más temas de rap, de verdad Todo el mundo sabe que yo soy un cantante de rap Hago reggaeton también porque me gusta Y soy yo lo que comenzó esto Pero mi pasión se desinclina más hacia lo que es el rap Y de verdad que el disco está bien bueno De verdad, se está moviendo mucho en Puerto Rico Y lo que es Estados Unidos Quiero darle las gracias a toda esa gente Que ya tiene la producción, de verdad Y nada, de verdad También tuve la oportunidad de trabajar con Productores musicales como los T.S. Brothers De Miami, Act the Bull De Mayores, DJ Nelson En Puerto Rico, Head Knackers Y un sinnúmero de gente de verdad Que pusieron su gramito Para que esta producción Fuera lo que es hoy en día Eso es así, papi Eso es así Mira, la siguiente pregunta que te tengo es Pues, tú que estás metido un poquito En el género de reggaeton Lo que te quería preguntar es que Ahora mismo los productores musicales Pues están dejando un poquito El dembo a un costado Y están comenzando a usar Diferentes fusiones en las pistas Y transformarlo un poquito Como música electrónica ¿Tú crees que la razón por qué Los productores musicales Están haciendo eso Es porque el reggaeton Se está muriendo O es porque el reggaeton Se está evolucionando? No es porque se esté muriendo De verdad Es que hay que hacer un cambio Uno siempre tiene que Inclinarse hacia nuevos horizontes Y de verdad Tratar cosas nuevas Creo que en eso Yo he sido un artista Que me destaco mucho De verdad Que no me gusta hacer lo mismo De verdad Me gusta hacer cosas nuevas Todo el tiempo Eso es lo que me mueve Algo distinto Y el público lo exige También lo mucho empacha Y de verdad Que pues Yo creo que es una evolución De género Buscando Buscando cambio Mira la siguiente pregunta Que te tengo Es ¿Cuál es el MySpace Original de MC Teja? Porque he visto En MySpace Papi Y tú pones MC Teja Y tú sales como 50 MySpace Y uno no sabe Cuál es el original Cuál es el verdadero Cuál es el tuyo No de verdad O a LuzSolar2.com Esos son mis dos MySpace Los demás Es tirateados Esos son los originales De verdad Y quiero darle las gracias También a todos A esos fanáticos Que me tiran Por el MySpace De verdad Estando el día Ahí conectados Dejándome Dejándome su amor Y su apoyo Dejándome comments De mensajes De verdad Que pues Esos son MySpace MCCEA.com Y LuzSolar2.com A tu parte del juego Venga Marito La siguiente pregunta Que te tengo es ¿Cuál sería tu consejo Para los nuevos chamaquitos Que están comenzando En el género O que quieren meterse Al género Que están bien motivados Pero pues No saben cómo empezar O no saben qué hacer ¿Cuál sería el consejo Tuyo Para esos chamaquitos? No de verdad Que mi consejo Sería que sigan ahí De verdad Que a veces no es como así Pero de verdad Hay que seguir Inclinando hacia las metas Como tiene De verdad Y luchar por lo que uno quiere De verdad Y seguir Seguir haciendo música De verdad Quizás al momento Las cosas no pasan Como uno quiere Pero Pero todo llega a su tiempo De verdad Y si sigue luchando De verdad Que algún día Va a llegar algo Eso es así Eso es así Eso es así Mira y ya para cerrar La entrevista Nos puede tirar un par De numeritos Para contrataciones Y para contrataciones Se pueden comunicar Con Camil Soto De que es Los récords 787-409-0556 Repito 787-409-0556 Que también pueden ir A mcceja.com O lusoral2.com Y ya tú sabes Vamos a estar por allá Por donde Por donde nos dejen A ver Vamos a ir para Y a montarla bien duro Con la lusoral Eso es así papi Eso es así Pues mi gente Ya lo saben Esta fue la entrevista Exclusiva a mcceja Directamente de puerto rico Aquí en el 412 Con djcangris Por corriente latina.com Pero si te perdiste Esta entrevista O la quieres volver a escuchar Es muy simple Lo único que tienes que hacer Es coger para las páginas Anexas de este show Que son OurFamilyMusic.net En puerto rico También tenemos A reggaeton cancun.tiquet Ahí en México Tenemos a BandoleroMusic.com Ahí en el Salvador Tenemos a Florranqueado.com Ahí en la República Dominicana También tenemos a FlorCallejero.com Ahí en Chile Y tenemos a LRD Under Allá en Perú Pues mi gente Esto fue todo por el día de hoy Se despide este servidor Con MC Ceja Yeah yeah